Muy bien, este va a ser el último video, la parte 4, donde vamos a tejer la cola de la osa y también vamos a tejer el corazón. Entonces vamos a partir por la cola y les muestro el patrón escrito. La corrida 1 dice 8 puntos bajos en un anillo mágico. Entonces vamos a partir, como ya les mostré, hacemos el anillo mágico, enderezamos las hebras para que después el anillo cierre bien y tejemos 8 puntos bajos en el anillo tomando estas dos hebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a la corrida número 2, cerramos el anillo y vamos a la corrida número 2. Dice, la corrida 2, 8 aumentos. Así al final de la corrida vamos a tener 16 puntos. Y aquí les escribo la recomendación de tejer tomando solo la hebra delantera de cada punto a partir de esta corrida. Entonces, con la ayuda de mi aguja, levanto la hebra delantera del primer punto donde voy a tejer mi primer aumento. Y tejo entonces 2 puntos bajos en el mismo punto. Eso es un aumento y tenemos que hacer 7 aumentos más. Bien, ahora vamos a tejer la corrida número 3. Aquí está. 1 punto bajo, 1 aumento y repetir esto que está entre paréntesis 8 veces. Así, al final de la corrida vamos a tener 24 puntos en el tejido. Entonces, yo parto con ustedes. En el primer punto tejo un punto bajo, lo marco, es el primer punto de esta corrida 3. Y en el siguiente punto tejo un aumento. Repito esto 8 veces para terminar la corrida. Bien, vamos a tejer la corrida número 4. Aquí está. 3 puntos bajos, 1 aumento y repetir esto que está entre paréntesis 6 veces. Así, al final de la corrida vamos a tener 30 puntos. Yo parto con ustedes. En el primer punto tejo un punto bajo, lo marco. En el siguiente punto tejo otro punto bajo, ya tenemos 2. Y en el siguiente otro punto bajo tenemos 3. 3 puntos bajos tejidos. Y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento. Repiten esto 6 veces y así se termina la corrida. Ahora, las corridas 5, 6 y 7 se tejen 30 puntos bajos. En cada una de estas corridas tejen 30 puntos bajos. Mantienen la cantidad de puntos del tejido. Bien, ahora vamos a tejer la corrida número 8. Hay que tejer 3 puntos bajos, una disminución y repetir eso 6 veces. Así, al final de la corrida vamos a tener en el tejido 24 puntos. Entonces, recuerden que estamos tejiendo solo tomando las hebras delanteras de los puntos. Entonces, tejo un punto bajo, lo marco. En el siguiente tejo otro punto bajo, tenemos 2. Y en el siguiente otro punto bajo, tenemos 3. 3 puntos bajos. Y ahora, la disminución invisible. Como hemos hecho siempre. Y así se repite esto 6 veces para terminar la corrida. Muy bien, vamos a tejer la última corrida de la cola. La corrida número 9. Hay que tejer 2 puntos bajos, una disminución y repetir esto que está entre paréntesis 6 veces. Al final de la corrida vamos a tener 18 puntos en el tejido. Bien, yo ya terminé la cola. Entonces, en este último punto hacemos una cadena al aire. Cortamos el hilo, dejamos una cantidad de hilo suficiente para coser. Tiramos del crochet y cerramos el tejido. Entonces, con la ayuda de alfileres, ubicamos la cola en el lugar donde queremos que esté. Y cosemos la cola al cuerpo igual como hicimos con las orejas. Bien, ahora vamos a tejer el corazón. Y les explico cómo se hace. Primero vamos a tejer las curvas del corazón. Dos piezas que van a ser las curvas del corazón. Y luego vamos a unir estas dos curvas para tejer el cuerpo del corazón. ¿Ok? Entonces, vamos con el patrón. Curvas del corazón. Cuando terminen de tejer la primera curva, cierran el tejido. Y cuando terminen de tejer la segunda curva, no cierren el tejido porque desde ese punto vamos a tejer el cuerpo del corazón. Bueno, entonces, en la corrida uno, hay que tejer ocho puntos bajos en un anillo mágico. Hacemos el anillo mágico. Enderezamos las hebras del anillo. Y hacemos, entonces, ocho puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cerramos el anillo. Para formar el primer círculo. Ahora. En la corrida número dos, vamos a tejer ocho aumentos. Así, al final del tejido vamos a tener dieciséis puntos. Y recuerden, a partir de esta corrida, tejer tomando solo los puntos, las hebras delanteras de los puntos. Entonces, levanto la hebra delantera del primer punto y tejo un aumento, dos puntos bajos en el mismo punto. Entonces, hay que tejer siete aumentos más. Bien. Ahora vamos a la corrida tres de las curvas. Son siete puntos bajos, un aumento, y repetir esto que está entre paréntesis dos veces. Así, al final de la corrida vamos a tener dieciocho puntos en el tejido. Entonces, esto es muy simple, tejen siete puntos bajos, hacen un aumento. Luego tejen otros siete puntos bajos y hacen un aumento. Muy bien, ahora vamos entonces con las corridas cuatro y cinco. En cada una de estas corridas tienen que tejer dieciocho puntos bajos. O sea, mantener la cantidad de puntos. Bien. Entonces, aquí terminé la corrida número cinco. Una cadena al aire. Y cortamos el hilo. Tiramos del crochet para cerrar el tejido. Esta sería entonces una curva. ¿Sí? Ahora hay que tejer la segunda curva. Y cuando terminen de tejerla, no cierren el tejido. Porque desde esa curva vamos a hacer el cuerpo. Muy bien, ya tenemos entonces las dos curvas. Una con el tejido cerrado y la segunda con el tejido sin cerrar. Desde aquí vamos a tejer la primera corrida del cuerpo, del corazón. Entonces, el punto está en el crochet. Introducimos el crochet en el último punto tejido de la primera curva, tomando el punto completo para que la unión de estas dos partes sea más firme. Y tejemos un punto bajo. Ahora, vamos a tejer 17 puntos bajos más, tomando cada uno de los puntos de la primera curva tejida. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar. Ahora tomando solo la hebra delantera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Tres. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Y diecisiete. Ahora, vamos a tejer 18 puntos bajos, tomando todos los puntos de la curva número dos. Así, al final de esta corrida número uno, vamos a tener 36 puntos en el tejido. Bien, entonces ya tenemos las dos curvas del corazón unidas. Ahora, en la corrida número dos, vamos a tejer 36 puntos bajos. Es decir, vamos a mantener la cantidad de puntos que hay en el tejido. Vamos a tener, tejer un punto bajo en cada punto de la corrida anterior. Son 36. Bien, ahora vamos con la corrida número tres del cuerpo del corazón. Se teje. Cinco puntos bajos, luego una disminución. Luego, diez puntos bajos, una disminución. Y esto que está entre paréntesis se repite dos veces. Y para terminar se tejen cinco puntos bajos. Así, al final del tejido, vamos a tener 33 puntos. Yo voy a partir con ustedes. En el primer punto, entonces, tejo un punto bajo. Lo marco. Este es el primer punto de la corrida. Ya, tenemos que tejer cinco. Tenemos uno. En el siguiente, entonces, otro punto bajo. Tenemos dos. En el siguiente, tres. En el siguiente, cuatro. Y en el siguiente, cinco. Aquí están los cinco puntos bajos. Ahora hacemos una disminución invisible. Ahora viene la parte que está entre paréntesis que hay que repetir dos veces. Que es tejer. Diez puntos bajos, una disminución. Diez puntos bajos, una disminución. Y para terminar, van a quedar cinco puntos. Y en cada uno de estos puntos tejen un punto bajo. Vamos a la corrida cuatro. Se tejen nueve puntos bajos, una disminución. Y esto que está entre paréntesis se repite tres veces. Al final de la corrida, vamos a tener treinta puntos. Entonces, esto es simple. Aquí está el tejido. Tejen nueve puntos bajos, hacen una disminución invisible. Tejen nueve puntos bajos, hacen una disminución invisible. Otros nueve puntos bajos. Y terminan la corrida haciendo una disminución invisible. Tomando estos dos últimos puntos. Vamos ahora entonces a la corrida cinco. ¿Qué dice? Cuatro puntos bajos, una disminución. Luego, ocho puntos bajos, una disminución. Y repetimos esto que está entre paréntesis dos veces. Para terminar, tejemos cuatro puntos bajos. Al final de la corrida, vamos a tener veintisiete puntos. Yo voy a partir. En el primer punto tejo, entonces, un punto bajo y lo marco. En el siguiente tejo, otro punto bajo. Tenemos dos. En el siguiente tejo, otro punto bajo. Tenemos tres. Y en el siguiente, el cuarto punto bajo. Ahí están. Cuatro puntos bajos. Ahora, la disminución invisible. Acuérdense que estamos tejiendo tomando solo la hebra delantera de los puntos. Ahora viene la parte que está entre paréntesis que se repite dos veces. Que es tejer ocho puntos bajos, una disminución, ocho puntos bajos, una disminución. Y para terminar la corrida, nos van a quedar cuatro puntos y en cada uno de esos puntos tejen un punto bajo. Vamos a la corrida número seis. Tenemos siete puntos bajos, una disminución y repetir esto tres veces. Al final de la corrida, vamos a tener veinticuatro puntos. Entonces, esto es muy simple. Tejen siete puntos bajos, hacen una disminución. Siete puntos bajos, una disminución. Siete puntos bajos y terminan haciendo una disminución tomando estos dos últimos puntos. Bien, vamos a la corrida número siete. Se teje tres puntos bajos, una disminución. Luego seis puntos bajos, una disminución. Esto que está entre paréntesis se repite dos veces y se termina tejiendo tres puntos bajos. Al final de la corrida, vamos a tener veintiún puntos en el tejido. Entonces, yo voy a partir, en el primer punto tejo un punto bajo, lo marco. En el siguiente tejo otro punto bajo, tenemos dos. Y en el siguiente otro punto bajo, tenemos tres. Tres puntos bajos. Ahora, una disminución. Tres puntos bajos, una disminución. Tres puntos bajos, una disminución. Invisible. Ahora, tejen. Seis puntos bajos, una disminución. Seis puntos bajos, una disminución. Y para terminar la corrida, les van a quedar tres puntos. En cada uno de esos tres puntos, tejen un punto bajo. Vamos ahora con la corrida número ocho. Aquí está. Cinco puntos bajos, una disminución. Y repetir esto tres veces. Al final de la corrida, vamos a tener dieciocho puntos. Esto es simple. Tejen cinco puntos bajos, una disminución. Cinco puntos bajos, una disminución. Cinco puntos bajos. Y terminan haciendo una disminución, tomando estos dos últimos puntos. Vamos a tejer ahora la corrida nueve. Que es dos puntos bajos, una disminución. Cuatro puntos bajos, una disminución. Y repetir esto que está entre paréntesis dos veces. Para terminar, tejemos dos puntos bajos. Al final de esta corrida, vamos a tener quince puntos en el tejido. Yo voy a partir. En el primer punto tejo, entonces, un punto bajo. Y en el siguiente, otro punto bajo. Se me estaba olvidando marcar el primer punto. Ya, tenemos dos puntos bajos. Entonces, ahora, hacemos una disminución invisible. Ahora, viene la parte que está entre paréntesis por dos. Que es tejer cuatro puntos bajos, una disminución. Cuatro puntos bajos, una disminución. Y al final, nos van a quedar dos puntos. En cada uno de estos puntos, tejen un punto bajo. Bien, aquí está, entonces, el corazón relleno. Y vamos a tejer la corrida número diez. Que consiste en tres puntos bajos, una disminución. Y repetir esto tres veces. Al final del tejido, vamos a tener doce puntos. Es muy simple. Tejen tres puntos bajos, una disminución. Tres puntos bajos, una disminución. Tres puntos bajos, y terminan haciendo una disminución. Muy bien, ya nos queda muy poquito. La última corrida. En la que vamos a tejer. La corrida once, vamos a tejer seis disminuciones. Nos van a quedar seis puntos en el tejido. Entonces, esto consiste en tejer solo disminuciones. Seis disminuciones. Invisibles. Toman la hebra de los dos primeros puntos. Ahí están. Y hacen una disminución invisible. Ese es el primer, la primera disminución. Así que, la marcamos. Luego, toman los siguientes dos puntos. Las siguientes dos hebras delanteras. Y hacen otra disminución. Así, tienen que hacer seis disminuciones. Bien, terminé las seis disminuciones. Corto un trozo de hilo. Tiro del crochet. Y listo. Ahora queda un pequeño espacio en el centro. Entonces, voy a poner en el hilo una aguja. Para cerrar este pequeño espacio que nos quedó. Aquí está la aguja. Entonces, tomando la hebra delantera. Del siguiente punto. Pasan la aguja. Y tiran. Toman la hebra delantera del siguiente punto. Y tiran. La hebra delantera del siguiente punto. Y tiran. ¿Ven? Con esos tres puntadas. Ya está cerrado. Voy a hacer una más. La cuarta. Entonces, aquí. Se remata el hilo. Introducen la aguja. Por el tejido. Y la sacan en cualquier parte. Para que escondamos este hilo. Cortan. Y mueven el tejido para que se acomode. Aquí está entonces listo el corazón. Entonces, tenemos el osito terminado. Con su colita. Ahí está. Y simplemente nos queda ubicar su corazón. Con un par de puntadas. Pueden coser el corazón en las manos. Pueden ponerlo, por ejemplo, en una sola mano. Que el corazón cuelgue hacia abajo. Pueden hacer una puntada que una el brazo al cuerpo. Y luego. Que esto afirme. El corazón. ¿Sí? Aquí ustedes usan su imaginación. Lo hacen como más les guste. Y le ponen un moñito. De tela, de cinta. O también lo pueden tejer. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que este. Cuerpo. El patrón de este cuerpo. Ustedes lo pueden usar. Para hacer muchos. Muchos animalitos. Solo tienen que usar. Su imaginación. Nos vemos en un próximo video.